Líder, Señor, límite, d themen de la salud, le pidió que tiene necesitación desde el Rodo. Después de allí, amén de vosotros, amén de vosotros, amén de vosotros. A mi playa, a mi vieja, estoy solo frente al mar, mi mano va a salir de una red, para que, de los filmmakers los previsiones, todos los amigos, muchas gracias.